y hola amigo que tal como están espero que estén súper bien espero que les estén pasando súper bien con su familia en su casa y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal pero antes de continuar con este vídeo quiero mandarles saludos para Axel Sánchez, Amelia de Tomás y Julio Pineda un saludo un abrazo se le quiere de todo corazón y espero que sigan viendo mi vídeo y si usted que está viendo este vídeo quiere que te salude mi próximo vídeo solamente tiene que dejarte un like comentar compartir suscribirte y activar la campanita de notificación y ya está bueno gente el vídeo del día de hoy es sobre una canción tipo electrónica que ya salió un par de semanas y ustedes se preguntarán pero qué tiene que ver esta canción porque digo porque yo lo traje al canal esta canción está completamente en no ver así es así es como lo escucha está completamente en no ver pues no me redo más lo dejo con la canción y nos vemos en un próximo vídeo chao y Tengo que irte a ti en yo Te da no dure creer Digare que nunca juro hay reche Odrunda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!